En el silencio de la noche Yo te abrazaba, te abrazaba muy fuerte Porque te quiero, te quiero mucho Prometo siempre hacerte feliz En el silencio de la noche Yo recuerdo la noche aquella Los dos felices éramos Yo quisiera que volviera A renacer nuestro querer In the still of the night Darling, I'll held you, held you tight Cause I love, love you so Promise I'll never let you go In the still of the night En el silencio de la noche Yo te abrazaba, te abrazaba muy fuerte Porque te quiero, te quiero mucho Prometo siempre hacerte feliz En el silencio de la noche Yo recuerdo la noche aquella Los dos felices éramos Yo quisiera que volviera Que volviera a renacer Yo recuerdo la noche En el silencio de la noche Yo recuerdo la noche En el silencio de la noche Pero yo recuerdo la noche My pledge never let you go Love you forever and ever and ever To cherish you always, my darling In the still of the night